chicos la mejor sensibilidad de la temporada 9 y no lo digo de juego la verdad está bastante cómoda esta sensibilidad así es que bueno ya no vamos a decir más vamos a pasar con lo que vendría siendo esta sensibilidad que onda amigos de youtube ya estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos con una sensibilidad que muchos de ustedes estaban esperando y bueno pues si voy a decir de que pro player traje la sensibilidad pero antes de pasar con este pro player no olviden que me pueden apoyar en la tienda con el código joshiplace.jont se los estaría agradeciendo de bastante y aparte mejorarían un montón su aim y bueno chicos pues nada más es eso voy a hablar de los fichajes al final de este vídeo porque no me quiero enrollar vamos a pasar primero que nada a la sensibilidad y pues si al pro player que pues le tocó hablar bueno que me tocó hablar de él el día de hoy pues si chicos es de gos sha que bueno ya estamos viendo clips de fondo de este pro player que bueno el vídeo original y pues su canal van a estar en la descripción dándole los créditos a este pro player pero bueno estamos viendo que construye de una forma un poco anormal como que aquí se ve como que hasta se bugea de la velocidad en que lo hace realmente construye y edita bastante bastante bien y bastante rápido me gusta mucho como construye y bueno pues ahorita o sea en este vídeo no sólo saca pues como o sea no sólo sube como su nivel de construcción sino también sube como juega en las públicas y la verdad es que la rompe chicos juega bastante bien en las públicas se hace pues kills muy muy buenas y pues siempre su récord de kills pues o sea siempre se saca buenas kills de 20 para arriba o sea es un jugador bastante bueno con bastantes suscriptores pero bueno ya no voy a dar más spoiler de este pro player sólo estamos viendo pues que tiene bastante buena construcción y bueno vamos a ver que también tiene muy muy buena pero bueno ya va a estar apareciendo su sensibilidad en pantalla de gos ya que bueno la verdad como ya les digo pues es este jugador que están viendo en pantalla como juega o sea se desenvuelve por el mapa bastante bien es un jugador pues que obviamente está en el clan gos de ahí gos ya y bueno pues nada más era eso era mostrarles su sensibilidad su zona sin uso toda su configuración lo que utiliza al día de hoy chicos que pues pónganselo tal cual él juega con mando en pc y bueno la verdad pues están viendo sus jugadas y pues hasta aquí vamos a dejar la sensibilidad de este pro player espero realmente chicos antes que nada que les funcione si les funciona no olviden dejar su gran like y pues más aparte si les ha gustado el vídeo también no olviden compartirlo con sus amigos para que pues muchos conozcan la sensibilidad de gos ya y bueno hasta aquí paramos con la sensibilidad y ahora sí voy a hablarles un poco sobre los fichajes y sobre pues todas las personas que están interesadas en entrar al clan al team monster que bueno para entrar al clan chicos pues es sencillo simplemente tienen que subir un vídeo con el hashtag monster recluta así como va a estar apareciendo en pantalla y si no aquí abajo en la descripción también voy a estar mostrando cuál es el hashtag del clan para que pues ustedes suban un vídeo a youtube pues construyendo y jugando en públicas así como vimos el vídeo bueno como estamos viendo el vídeo de gos ya que subió pues su nivel de construcción y su nivel pues jugando en públicas así ustedes lo tienen que hacer chicos tienen que subir un vídeo así pues construyendo matando gente bueno haciéndose kills en públicas y eso pues los va bueno yo al de ahí yo voy a ver sus vídeos pero por eso tienen que ponerle el hashtag monster recluta que bueno pues con ese hashtag me van a aparecer en los primeros de youtube cuando busque ese hashtag y pues ahí están o sea los voy a encontrar voy a ver su nivel y pues a principios de junio los primeros días no estoy seguro pues qué día exactamente pero van a ser los nuevos fichajes y pues nada más es eso recuerden ponerle el título que ustedes quieran absolutamente o sea no importa el título que le pongan pero si agréguenle el hashtag monster recluta para que a mí me aparezcan hasta arriba y pues yo pueda ver pues su nivel y todo eso no y bueno pues sin nada más que decir era explicarles eso ya que muchas personas pues me habían estado diciendo oye pero explica bien lo del clan lo de los fichajes del clan porque pues no entendemos bueno no entiendo bien así como qué subir y todo eso pues ya lo expliqué ya saben su nivel de construcción su nivel jugando en públicas y pues súbanlo ya porque pues en unos días en unos seis días a lo mucho son los fichajes así es que pues no se queden fuera que bueno siempre a principios del mes hay fichajes pero bueno yo que ustedes mejor ya lo iba subiendo de una vez para que pues yo lo pueda ir viendo ya y pues teniéndolos en cuenta para nuestro clan y pues nada más era eso chicos la sensibilidad de GoShark si para este vídeo podemos llegar a la meta de 700 likes la verdad es que estaría bastante bien para pues yo seguirme motivando a traer pues este tipo de contenido que pues son sensibilidades configuraciones de pro players no olviden comentar aquí abajo que pro player les gustaría de pues que hablara en un siguiente vídeo y pues yo lo estaré teniendo en cuenta para un siguiente vídeo y bueno chicos pues nada más era eso 700 likes y código de creador JoshiPlaysJohnYT en la tienda y sin nada más que decir nos estaríamos viendo hasta un siguiente vídeo adiós